He invertido 10 horas de investigación, 6 horas de análisis y 15 horas de edición, así que espero te guste. Aunque depende de qué tan divertido consideres viajar a 1991. Aunque los gráficos bonitos son una inmersión mucho más pintoresca, realmente no son imprescindibles, no como las físicas. Y en ese entonces, la imaginación jugaba a la par de la ambición. Una de las series furry más populares del momento, llamada Tailspin, de parte de Disney, tendría como propósito que su primer videojuego viera la luz muy pronto. Radiant Software, Sunsoft y Capcom tomarían las riendas en el desarrollo de dicho juego. Balu el oso sería el personaje principal, y sin saberlo formaría parte de lo que sería el comienzo de una época dorada. Sega tenía como único rival a Nintendo, y Sega iba muy a la par. Sin embargo, lo que Sega no sabía es que Nintendo estaría licenciando una nueva consola, en colaboración con Sony. Así es, PlayStation iba a ser una consola de Nintendo. Sin embargo, y por algún motivo, Nintendo cancelaría de último momento el acuerdo con Sony. Y aunque esto puede parecer negativo, ciertamente Sony se estaría llevando mucha tecnología consigo. ¿Te imaginas a Sony y a Nintendo trabajando juntos en una consola? Hubiera sido un futuro muy interesante. Sin embargo, y tras la mala cara, Sony se pondría a trabajar. Y tras un tiempo de silencio… Y aunque apenas comenzaba el camino para la PlayStation 1, parecía algo pintoresco. Con la salida de esta generación nueva, llegarían algunos de los primeros videojuegos furry 3D. La llegada de estos se robaría la mirada de todo el mundo, así como tú con el Wi-Fi del vecino. Crash Bandicoot, desarrollado por Naughty Dog, sería nominado a los Kid Choice Awards por ser uno de los videojuegos que estaba reinventando el gaming, lo que lo había llevado a ser uno de los favoritos, ya que era uno de los primeros videojuegos en manejar mecánicas tan avanzadas y gráficos sumamente deliciosos. Quiero decir, ¡mira la definición de ese papucho! ¡Es perfecto! Y gracias al éxito de Crash Bandicoot, Naughty Dog se convertiría en un estudio muy apreciado por todos. Reimaginar el mundo que nos rodea nos permite soñar. Y soñar nos permite despertar y luchar para que esos sueños sean realidad. Croc 1997 sería uno de los primeros videojuegos furry en traer una cámara flotante y pegada al personaje. ¿Poder correr en cualquier dirección? Vaya eso es genial, pero ¿también poder mirar a cualquier dirección? Eso era otro nivel por completo, sobre todo en un videojuego furry. Y tan solo un año después de Croc, Insomniac lanzaría el videojuego de Spyro, un juego que haría historia, y que después de 26 largos años, las personas siguen jugando. ¿Crees que los furries son raros? ¡Ja! Yo te diré lo que sí es raro, que no te agrade Spyro, eso sí sería muy raro. Tendrías que estar como sordo para no poder ver esos hermosos gráficos. Sin embargo, ¿acaso los gráficos y las físicas era todo en lo que estaban trabajando en ese entonces? La respuesta es, no. Nintendo no estaba con los brazos cruzados. Nintendo quería recuperarnos, y haría lo que fuera. Así que durante los siguientes años estaría desarrollando el primer juego creado específicamente para hacer un simulador de vida furry. Animal Crossing. Un juego apto para todo tipo de público, incluso si jamás habías tocado un mando en tu vida. Sería el primero en la saga que se ganaría el corazón de muchos. Era el primer mundo pequeñito, con furries llevando una vida normal y con los cuales podrías interactuar, uno a uno, con todos ellos. Se me ponen los pelos de punta de solo pensarlo. Y es que mira todo ese potencial. La idea era increíble, pues estaban dando el siguiente paso en la inmersión de los videojuegos. En 2002, el desarrollador Chrome Studios, junto con el apoyo de Electronic Arts, se habrían encargado de mostrarle a todos cómo tenía que ser la nueva generación de videojuegos furry. The Tasmanian Tiger reinventaba por completo todo lo que nos habían dado juegos de generación pasada, y lo mejoraba absolutamente todo. Personajes muchísimo más detallados y mecánicas increíbles como por ejemplo nadar en el agua, interactuar con tu entorno, biomas de islas, desierto, nieve, ¿y qué es eso? ¡Lluvia! ¿Acaso estaban locos? ¡Eso es increíble! Con todo ese amor al detalle, y aunque The Tasmanian Tiger no era tan conocido, era un juegazo furry. Y bueno, aunque los juegos que iban saliendo no siempre mejoraban gráfica o generalmente, era fácil encontrarse con joyas. Joyas de las cuales enamorarse por el gran empeño y creatividad con la que solían desarrollarlas. 2008. Ah, qué bonito año. Y pensar que solo faltaban cuatro años para que se acabase el mundo. Tal vez por eso le echaban tantas ganas a los videojuegos antes. Una jugabilidad agradable, gráficos hermosos, una historia interesante, un antagonista con sentido, y nuestro panda favorito como protagonista era simplemente el significado de un juego hermoso, una obra de arte. Nada podría superar algo que ya de por sí era increíble, salvo algo que pudiese fusionar todos esos juegos que vimos en uno solo. The Elder Scrolls. Poder crear a tu personaje furry, poder casarte, escuela de magia como Harry Potter, un mundo abierto para explorar, montar a caballo, montar a un dragón, ser un reptil, ser un felino, un hombre lobo, comprar o construir casas, adoptar hijos, personalizar tus atuendos y armaduras, poder hablar con todo el mundo, poder entrar a cada una de las edificaciones y tener mods furry, absolutamente alucinantes, por supuesto que se iba a convertir en mi videojuego favorito, y con razón. Y ahora me siento y pienso que haber recorrido un largo y ambicioso camino en el desarrollo de gráficos, animaciones, físicas, programación y tecnologías, nos había traído frente a frente con obras maestras que nos traerían una gran felicidad. Pero lo malo es que no lo sabíamos. Después de la compra de Criterion por EA Studios en 2004, pocos juegos compuestos por renderware podrían llegar a ser completados, muchos cancelados, pues el motor gráfico dejó de ser actualizado poco tiempo después de su compra. Sospechoso, un motor gráfico que usaban ciertos juegos de la competencia. Y poco a poco, para el 2012, ya rara vez saldrían juegos furry, al menos no con la misma frecuencia, pues muchas desarrolladoras importantes dejarían de lanzar juegos anualmente y comenzarían a hacerlo rara vez. Haber investigado esto, honestamente me había puesto un poco triste. ¿Por qué de 2012 para acá se había vuelto tan difícil encontrar joyas en las que pudieras percibir el corazón que le habían puesto los desarrolladores? Desarrolladores apasionados. Sin embargo, luego me di cuenta de que una obra maestra no tiene por qué venir siempre de donde el resto. A veces saldrá de una empresa multimillonaria, o a veces saldrá de un estudio pequeñito, que se robará el corazón de todos. A todos esos estudios conformados por personas apasionadas, no por sacar otro juego anualmente, sino por lograr transmitirnos algo con esos juegos, gracias por haber hecho nuestra infancia tan hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Cvantar y nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ sectorelивает pompira! ¡Suscríbete!